Quiero levantar a Ti mis manos, maravilloso Jesús Milagroso Señor, llenaste el bocado de Tu presencia Y has descender Tu poder en los que estamos aquí Creo en Ti, Jesús Y en lo que harás en Ti Creo en Ti, Jesús Y en lo que harás en Ti Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Ven y llenaste el bocado con Tu presencia Y has descender Tu poder en los que estamos aquí Yo creo en Ti, Jesús Y en lo que harás en Ti Yo creo en Ti, Jesús Y en lo que harás en Ti En Ti, en Ti En Ti, en Ti Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Toda la honra Toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Amar o Padre, Amar o Padre Amén